¡Ándale, ve! ¡Ok, vengo! ¡Ándale! Mira, por primera vez se va a ir... ¡Guárdale! No pensé que te iba a ver aquí muy pronto, pero la verdad es que quería venir a felicitarte porque hoy es un día muy especial para ti. Ya cumplés 27 y ya estás muy grandota. Y yo cada día me hago más chiquita, pero eso no importa, porque lo que importa es que estás bien, que estás contenta y que estás feliz disfrutando tu día y disfrutando tu cumpleaños con toda la gente que te ama y que te quiere. Quiero que seas siempre muy, pero muy feliz. Y también quería aprovechar el día de hoy para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Recuerdo perfectamente cuando empezamos toda esta aventura, cuando todo empezó como un juego. Y recuerdo muy bien que había veces en que no sabías muy bien cómo tenía que hablar y no sabías muy bien cómo tenía que hacer las cosas, cómo me tenía que comportar. Pero tú, Zulita, y con la ayuda de mucha gente empezaste a darle forma y a darme vida. Y eso jamás se me va a olvidar. Quiero que no te olvides de mí nunca, porque yo no me voy a olvidar de ti. Sé que vamos a dejar de trabajar muy pronto los fines de semana. Pero aunque me ponga un poco triste, eso sé que es por un bien. Y sé que todo debe estar bien y que no nos vamos a separar nunca. Porque tú eres muy importante para mí, así como yo sé que yo soy muy importante para ti. Te quiero mucho. Que pases un muy feliz cumpleaños, Arely. Y dame un abrazo. ¡Qué bonito! ¡Me quedé bien! ¡Me quedé bien! ¡Ya suéltala! ¡Nomás será tantito! ¡Ay! ¡Me quedé así! ¡Teёмos! ¡Esto!